Por fin se llego el momento al escenario el primer participante También vengo a poner en alto a todo A Paxingén Bueno muchachos, vamos a comenzar el programa Como les dije el día de hoy, vienen muchos participantes de Honduras, de Guatemala y también de México Por fin se llego el momento de poner a México A México y a Paxingén en alto Bueno, nomás no te vas a aportar tan gacho, porque yo ya te conozco Ay hombre, ¿todo el tiempo tú sacándome la garra? Sí señor Pepe, Don Cheto tiene razón, porque a usted no a cualquier participante le cae bien Yo sé hombre, pero... Hay que ser un poco sensible Yo entiendo, yo entiendo, pero... Vamos a comenzar el programa, ya dejamos de hablar tanto Vamos a dar a conocer los nombres de los participantes El primer participante Bueno Ale, yo soy José Towers, el rey de alto del madre Y vengo a conquistar el mundo y a todo talento Y también vengo a poner en alto a todo A Paxingén Bueno, ahora vamos a dar a conocer el nombre del segundo participante Mi nombre es Moscochó, vengo de Guatemala, vengo a poner en alto a mi patria Y vengo a representar a Espinosa Paz Ahora vamos a dar el nombre del tercer participante Bueno, mi nombre es Calín Y vengo a representar a mi querido Honduras Y hoy sí lo vamos a representar de verdad Así es que, gracias por la oportunidad Así es que, ahorita voy a demostrar todo el talento que traigo Ahora sí, al escenario, el primer participante De, a cabrón, arriba, ¿qué vas a hacer? Soy de, a Paxingén Ay, Dios mío, hombre, ya se nos va a quebrar el mejor participante que tenemos aquí en el programa Espérame, Vale Vale, es que yo así me bajo, Vale, con todo, de verdad, de toda el área Pero les voy a cantar, hum, hermosísimo, ahorita Me voy a cantar uno de mis éxitos Es más, me voy a echar un pupurrí ¿Tiene talento, Vale? Mucho, mucho, mucho talento, Vale Bueno, si tiene talento, ¿qué comienza? Veren, 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 yo como le hago para comerme esa pizza Que me la quiero comer Y luego, la bicicleta, Vale, también le puedo cantar a la bicicleta Me dejaron que me engañara en bicicleta Que me dice patita de malcajete Porque ni a mi familia quiero Y también si quieren que les cante en inglés, les puedo cantar en inglés Mi casa, el labio, el labio ¡Fuera! 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 Y yo cante hermosísimo, Ale Pero voy a esperar la crítica porque voy a ver qué opinan los jueces No, yo para mí, saquenlo a la... Para mí, a pesar de que has tenido tremendos problemas Piezos y caídas como la de ahorita Pero me encantó como lo hiciste Y yo, Pepe Garza Te quiero ver en los cuartos de final Por lo tanto, te doy el pase ¿Pero cómo le vas a dar el pase? No estás viendo que no vale gorro Pues muchas gracias Don Pepe, muchísimas gracias Y el señor, yo me acuerdo de él Él está enojado conmigo y me tiene envidia porque Un día, un día Tecari Un día no le quisiera dar una entrevista Y por eso es que ahorita él me está envidiando Y grábale bien Tecari Grábale bien porque quiero que salga en mi Facebook para quemarlo En test 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 mis fans para que vayan a tu página Y te la quiten, te la borren, vale No, yo nunca te he pedido ninguna entrevista Por eso mejor sáquenlo ya Todavía no lo pueden sacar porque tiene mi pase Y vamos a esperar la calificación aquí de Ana Bárbara Bueno Don Pepe, la verdad no estoy muy de acuerdo Y no, no, no le doy pase ¿No le das el pase tampoco? No, no, no Bueno, pero como yo, mi voto cuenta por dos Yo quiero verte en el cuarto de final Así que te queda para los cuartos de final Muchísimas gracias Don Pepe Usted es un amor y lo amo, lo amo con todo Y la señorita, yo me acuerdo de ella porque me mandó mensajes Me estaba mandi, mandi, y mandi, mandi mensajes Y ella me estaba diciendo que yo le gustaba Que estaba bien hermoso, que la barbita, bien, 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 bien Muy bien, muy bonita, bien, preciosa Y por eso ella también me tiene envidia Y me voy, me voy, pero gracias Don Pepe Vamos a hacer un contrato, ¿ok?